Tema al que hemos dado seguimiento y aquí se hizo el anuncio de la huelga por parte de trabajadores de Aguaseo en la provincia de Colón. Importante y hay que destacarlo, el día de hoy se llegó a un acuerdo, esto en lo concerniente a la mejora salarial que era una de las cláusulas pendientes de alcanzar acuerdos. Conversamos a esta hora de la tarde con Carlos González, miembro de Convergencia Sindical, también representante ante esta mesa de diálogo con la empresa. Bienvenido a la edición estelar de Nexoticias, qué gusto que pueda acompañarnos. En su momento se hizo aquí el anuncio de que se abocaban a una huelga, hoy cuéntenos los acuerdos alcanzados. Buenas tardes. Buenas tardes Aldair y gracias por el espacio nuevamente. Sí, como lo acabas de mencionar, llegamos a un acuerdo, el sindicato y la empresa, tras varios días de paralización y meses de negociación, en la cual nunca habíamos dejado de mantener comunicación con la empresa. Llegamos a concretar una reunión el día de hoy desde temprano, desde tempranas horas estábamos en sesiones tratando de acercar posiciones con el tema del ajuste de salario, que era la cláusula que no se podía, que no había acordado los trabajadores y que ya teníamos previo acuerdo de otros beneficios. Sin duda de que fue una tarea difícil, ya que la empresa todavía mantenía una posición de la misma propuesta, estaba proporcionando otras alternativas, sin embargo el sindicato plantea otra contrapropuesta que hace que las partes se lleguen a un acuerdo. También algo que ayudó es que nosotros estábamos citados para el Consejo Municipal en la ciudad de Colón y también tuvimos que cumplir esa cita, a plantear la situación y a dar ciertas declaraciones sobre lo sucedido. Después que salimos del Consejo Municipal, retomamos las reuniones y la empresa aceptó una de las propuestas presentadas por el sindicato. Claro que sí, Carlos, entonces destacar, se aproxima o hay que destacar entonces que fue una propuesta de ustedes, que la empresa accede tras varios días de negociación y también reiterar que el fin de semana, por ejemplo, el sindicato planteó la recolección de desechos hospitalarios, de escuelas, la empresa en su momento pues rechazó esa propuesta. Qué bueno, qué positivo entonces que acepten la propuesta del sindicato hoy, ocurrió así entonces. Correcto, llevábamos también esa propuesta que mientras estábamos negociando se podía hacer esas excepciones, pero sin embargo hubo voluntad por la empresa en ese sentido de que si dáramos a un acuerdo, el sindicato de una vez levantaba la paralización y empezaba con la recolección de desechos. También estábamos preocupados cómo se encontraba la ciudad de Colón y parte del acuerdo, aparte del ajuste salarial y de los aumentos generales por tres años, también se acordó de que la empresa no podrá tomar represalia contra los trabajadores ni de manera de hecho ni legal. También se acordó el pago de los días de paralización, el 50% de los días y también se acordaron otras alternativas para que ayudaran a mejorar las condiciones de los trabajadores y aumentar los aumentos que se pactaron. Por supuesto, qué interesante Carlos y fíjense, mucha preocupación había con este tema de posibles represalias porque así llega a ocurrir, usted lo sabe, ha estado en otras negociaciones, toman represalias luego contra los trabajadores. Importante también consultarle en cuanto a los viáticos, hubo algún acercamiento, algún acuerdo y también usted lo mencionaba aquí semanas atrás que conversamos sobre ese anuncio de huelga, por ejemplo, algún daño en un camión, en alguna de las herramientas de trabajo y se efectuaba el cobro a los trabajadores, ¿qué se acordó sobre eso? Ok, definitivamente de que el sindicato es un sindicato joven recientemente constituido que también tuvo sus obstáculos para ser conformado, sin embargo, el sindicato ha recibido la orientación en base a nuestra experiencia como confederación en estos conflictos para hacer su primera negociación colectiva y su primera negociación de pliegos y violaciones donde se regularon estas situaciones. En el caso de los descuentos que se le hacían a los trabajadores, esa cláusula ya se había acordado y se suspendían los descuentos. Ahora el sindicato tiene que plantear el mecanismo para poder exigir la recuperación del dinero, recopilar toda la información de cada trabajador para entonces presentársela a la empresa y tratar de reivindicar ese incumplimiento que por derecho le correspondía a los trabajadores. En el caso de los trabajadores que eran violados, una cláusula que por ejemplo la empresa hacía descuentos ilegales, era lo que nosotros planteamos, pero la empresa Susan no es error. El tema de los viáticos también se acordó del tema de la alimentación cuando se hacen los sobretiempos, era una cláusula que prácticamente estaba complicada de negociar, pero también se acordó. Y en el tema de algunas bonificaciones que ya tenían que también se recuperaron y en el tema del ajuste salarial, bueno, como lo hemos planteado, el ajuste se acordó para los ayudantes o la mayoría de los trabajadores de un 4 por ciento. Para este año se va a comenzar a partir de la primera quincena de mayo de 2022 y para los conductores se le hizo un ajuste de 5.5 por ciento y para los siguientes años de 3 por ciento y 3 por ciento. Se firmó por tres años ya que es la etapa por la cual tiene el contrato con el municipio y después, bueno, el sindicato tiene que prepararse para futuras negociaciones como todos los sindicatos lo han hecho a nivel nacional. Claro que sí, qué interesante, Carlos. Ya finalmente un mensaje a estos trabajadores que el día de hoy pues concluye esta huelga y a otros, por qué no, esta negociación pues enfrentados y ustedes así lo denunciaron a un ministerio de trabajo que aparentemente pues pretendía o pretende beneficiar al empresario, al factor económico, pero los trabajadores en esta ocasión nuevamente pues salen bien librados y adquieren todos estos beneficios como resultado de una buena negociación. Sí, yo creo que los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, una de las herramientas que nos proporciona la legislación laboral y también internacional es la libertad sindical y la 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 el derecho a la negociación colectiva, porque es la única manera en la cual uno puede mejorar sus condiciones laborales y creo que con esta manera, con este escenario una vez más está demostrado de que por medio de las negociaciones y utilizando los aparatos administrativos administrativos que son el ministerio de trabajo, los procesos te pueden establecer mejorar las condiciones y reivindicar los derechos que en algún momento han sido violados. Antes los trabajadores tenían que enfrentarse uno a uno a uno a uno a la empresa para que se le respetaran los derechos, ahora la empresa tiene que pensar y dialogar con el sindicato para tratar de cometer, para tratar de evitar algunos errores administrativos que en parte se dan y creo que la mejor manera de poder llevar una buena relación laboral y exigir que se respeten los derechos es por medio de la organización sindical y que obviamente hoy está evidenciado de que los trabajadores por medio y que los sindicatos pueden mejorar sus condiciones laborales y hacer que se respeten los derechos laborales. Carlos González, muchas gracias por la entrevista, pase buenas noches. Gracias a ti Aldaya. Ahí están los detalles de primera mano, tema al que dimos seguimiento, aquí se hizo el anuncio de esa huelga el día de hoy, por supuesto hacemos también el anuncio de la finalización de la misma, tras lograr acuerdos producto de una exitosa negociación con Citraceo y esta empresa de recolección de basura en la provincia de Colón. Gracias.